En primer lugar, pues va a intervenir Juan Manuel Débora, de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días. Me vais a perdonar un poco la velocidad de la presentación, pero queremos hablar de muchas cosas y tenemos poco tiempo. Así que vamos a incrementar un poquito la velocidad a las diapositivas. Mi presentación está dirigida a extraer… Me voy a mojar y quiero extraer de todo el mapa de metodologías, buenas prácticas que tenemos cuando hablamos de gestión y gobierno. Bueno, vamos a ver si extraemos los procesos más importantes y le metemos una mochila amargo, ligerita, para que pueda empezar a andar y no se agobie viendo todo el mapa que tiene por delante y el camino que le queda por recorrer y que la mochila le pese poco, porque ahora los niños van al cole con una mochila muy pesada y, como se la carguemos del proceso, lo mismo no arranca. Estamos haciéndolo de siempre, como decía Javier. Estamos haciéndolo de siempre. Hablamos de transformación digital, pero es lo que venimos haciendo siempre. Lo que pasa es que ahora la palabra digital cada vez es más grande. Estamos en mayúsculas. Y, aunque hacemos lo de siempre, la gente no quiere que lo hagamos como siempre. Transformación digital, al final, es mayor disponibilidad de servicios. Los usuarios nos demandan la información inmediata, no asumen el error, queremos hacer errores, la experiencia de usuario tiene que ser muy buena, las aplicaciones hay que ponerlas a toda pastilla, el negocio cambia muy rápido. Entonces, estamos en un contexto en el que todavía, a día de hoy, la transformación digital nos está metiendo más presión en los departamentos de TI y, sin embargo, todavía seguimos hablando del alineamiento con el negocio. Todavía, a día de hoy, tenemos tres cuartas partes de los proyectos. No acaban en tiempo o con los recursos previstos o dentro de las especificaciones originales. Gran parte de los proyectos de desarrollo de productos tienen problemas relacionados con las especificaciones y el diseño. Y, además de todo esto, cada vez el simo que tenemos tiene más pabellones en la organización y tenemos más tecnologías, más tecnologías, más tecnologías. En consecuencia, la complejidad a la que nos enfrentamos ahora, a pesar de que estamos haciéndolo de siempre, es mayor. ¿Hay alguna receta para esto? Pues sí, la receta es lo que estamos hablando aquí. La receta es gestión y gobierno de tecnologías de la información. Esto es más un reto de gestión que una cuestión tecnológica. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a ella y ve que, por ejemplo, COVID tiene 36 procesos, que ITIL son 23 procesos, que luego tenemos una ISO incluso que nos habla de gobierno, tenemos otra que nos habla de gestión TI, que se parece mucho a ITIL. Tenemos en materia de desarrollo un montón también de modelos, estándar, buenas prácticas. Bueno, entonces, al final, ¿cómo te enfrentas a esto? ¿Qué procesos le podemos meter a Marco en la mochila para que empiece a andar sin agobiarse? Podemos ir al origen y reflexionar un poco qué es lo importante. Entonces, ITIL nos recuerda el concepto de creación de valor. Para que un servicio de TI cree valor es importante que sea útil, es decir, que esté ajustado al propósito. Esto tiene que hacer lo que se pretende y lo que esperamos que haga y, además, que se preste con garantías. Pero es que se tienen que dar las dos circunstancias, es decir, que la cosa haga lo que tiene que hacer y, además, que lo haga bien. Si no, si falla cualquiera de los dos términos de la ecuación, el servicio no funcionará bien. Entonces, vamos a elegir procesos de toda la maraña que tenemos en la literatura, vamos a elegir procesos que nos ayuden, en un primer momento, a agregar más valor a lo que estamos haciendo. Y, por otra parte, si nos vamos a la nube de tags que teníamos arriba y tenemos que dar los servicios con muchas garantías, los servicios tienen que estar disponibles, los servicios tienen que responder y cambiar rápido, los tenemos que dar sin errores. Vamos a elegir procesos que maximicen estos términos. Si tenemos que tener servicios disponibles, pues vamos a coger procesos que nos aseguren la entrega de los servicios. Si tenemos que hacer cambios rápidos, ágiles, vamos a procesos de desarrollo y metodologías que nos ayuden a que eso sea así. Si necesitamos que los servicios se presten con pocos errores, pues vamos a coger buenos procesos de despliegues y de pruebas. Si necesitamos que todo esto se preste en un modelo 24 por 7, los servicios tienen que ser continuos, vamos a coger buenos procesos de soporte que asegure que eso va a poder ser así. Y, si queremos que esto agregue valor, pues habrá que alinearse con el negocio. Vamos a coger procesos que nos faciliten esto. Y aquí yo me mojo y hago una simplificación de COVID y TIL, desarrollo, y me pongo a la derecha por dónde empezaría yo si me tengo que enfrentar a esto con el papel en blanco. Entonces, en la parte de gobierno de TIL, si me tuviera que quedar con lo mínimo para alinearme de la manera más sencilla posible con el negocio, yo me quedaría con el proceso de cartera de proyectos. En la parte de gestión, si tenemos que dar respuesta a los criterios que decíamos antes, yo me quedaría con agilidad para temas de desarrollo y, después, con los procesos de gestión de disponibilidad, gestión de niveles de servicio, gestión de cambios y, para asegurar que la operativa va a ser buena, me quedaría como mínimo con el proceso de gestión de incidencias, gestión de problemas y gestión de entregas y despliegues. Los ha explicado mejor que yo lo voy a hacer, Joaquín, y mucho más divertidos. Vamos a pasar muy deprisa por ellos. La cartera de proyectos. ¿Por qué podríamos elegir la cartera de proyectos como un proceso de gobierno que nos permita alinear con el negocio? Mañana también nos lo va a contar Carlos Juiz, en una charla más específica sobre cartera de proyectos. Pero la cartera de proyectos nos va a permitir elegir los proyectos más adecuados, cuáles hay que descartar, y asegurar, además, que disponemos de los recursos para poder llevarlos a cabo. ¿Cómo podríamos implementar este proceso? Bueno, pues a esto hay que enfrentarse con la mente abierta. Cuando uno habla de la cartera de proyectos, no descartar proyectos así porque sí, vamos a dejar que en la organización fluyan las ideas, que lleguen todas las ideas son bienvenidas, y después habrá que priorizarlas en función de su impacto estratégico, de sus riesgos, de su viabilidad tecnológica, de su viabilidad funcional y de su viabilidad financiera. De esta manera, podemos poner en marcha un proceso de cartera de proyectos que nos ayude a alinearnos con el negocio. Si nos vamos al ámbito de desarrollo y necesitamos dar respuesta rápida, pues podríamos quedarnos con metodologías ágiles. Aquí ya incluso se habla del posagilismo, que está también relacionado con el concepto de Javier, que luego de esto se va a hablar mucho en la jornada de adapta, adapta, adapta. Es decir, no cojas la metodología tal cual está escrita en la literatura porque es probable que incluso le venga peor a tu organización. Al final te has automedicado con el antibiótico, no es lo que necesitabas y te has sentado mal y luego te acaba doliendo la barriga. Bueno, pues no hay por qué coger las metodologías ágiles tal cual están. Coge lo mejor de cada una o lo que mejor te venga a la organización o empieza de manera sencilla. Vamos a ir, en vez de un ciclo de desarrollo tradicional en cascada, vamos a cambiar. Vamos a empezar con un desarrollo, por ejemplo, iterativo, basado en prototipos, que nos permita dar funcionalidad de la manera más rápida posible al usuario. Involucremos al usuario, le vamos a poner el nombre, le damos el nombre del Product Owner, que nos ayude, que venga semanalmente a las reuniones a contarnos sus historias de usuario, aportar más funcionalidad. Vamos a coger equipos pequeños, que sabemos que funcionan mejor en el desarrollo los equipos pequeños que los equipos grandes, que se autoorganicen. Vamos a automatizar todo lo posible las pruebas, porque automatizando pruebas el producto va a salir con más calidad. Otro proceso, si queremos que los servicios se presten con garantías, lógicamente tienen que estar disponibles. Para que estén disponibles, pues lo tenemos a huevo, hay un proceso de gestión de disponibilidad. Este proceso va a ser el responsable de optimizar y monitorizar los servicios para que funcionen de manera fiable y de manera ininterrumpida. ¿Y cómo podríamos poner en marcha este proceso? Bueno, pues es tan sencillo como introducir desde el diseño criterios de resiliencia. Vamos a hacer las cosas en alta disponibilidad, vamos a procurar pensar en un diseño robusto desde el inicio del servicio, en vez de meterlo atropelladamente después, una vez que lo hemos puesto en producción. Vamos a elaborar planes de recuperación que nos permitan, en caso de problemas, reactivar la contingencia y, sobre todo, vamos a monitorizar y a medir, que es lo que nos va a permitir gestionar después la disponibilidad. Muy importante también, si tenemos que prestar los servicios con garantías, las garantías al final son los niveles de servicio que acordemos con el usuario. Bueno, no siempre podremos dar los servicios como al usuario o al cliente le gustaría, sino como realmente pueden ser. Habrá servicios que, a lo mejor, no tienen los recursos suficientes para prestarse con la garantía que el usuario demanda o el cliente. Entonces, habrá que negociar el acuerdo de nivel de servicio para ver cuál va a ser ese nivel de servicio. Bueno, entonces, este proceso nos va a permitir analizar las necesidades, elaborar las especificaciones, negociarlas y, sobre todo, establecer los umbrales y los parámetros por los cuales el servicio está funcionando de acuerdo al nivel que habíamos acordado en el acuerdo de nivel de servicio. Importante también que los pasos a producción sean con el mínimo de errores posible. Para eso tenemos el proceso de gestión de entregas y despliegues y podemos implementar este proceso de manera sencilla. Todo el mundo hacemos esto todos los días. No hace falta que ahora le ponemos el nombrecito de gestión de entregas y despliegues, pero todo el mundo tenemos arquitecturas de pruebas en las que estamos probando los cambios antes de subirlos a producción. Bueno, pues hagamos algo más para que los pasos a producción sean lo más eficaces posibles. Si, además, conocemos las interacciones de los elementos que vamos a subir a producción, tendremos menos riesgo de que algo falle en la subida a producción. La gestión de cambios es otro proceso muy importante que nos va a ayudar a que los cambios se hagan con garantías y, por supuesto, si al final queremos que los servicios funcionen de manera adecuada en la parte operativa, necesitamos dos procesos que son de sobra conocidos por todos y que Joaquín nos explicaba mucho mejor que yo, el de incidencias y problemas para responder en el día a día. Algunas recomendaciones generales para la implementación de los procesos son las tradicionales, vamos a hacer aquello que con poco esfuerzo nos dé un retorno más rápido, vamos a conseguir, lógicamente, el apoyo de la dirección, porque cuando uno se enfrenta a esto, si lo haces desde abajo solo no funciona, puede funcionar, pero desde abajo solo no funciona, hay que conseguir la implicación de la dirección. Adapta, adapta y adapta, hazlo como te venga bien, no cojas las cosas como están descritas, sino como crees que en tu organización van a funcionar mejor y ya está, no pasa nada. Vamos a apoyarnos en herramientas, pero no perdamos el foco en ellas. Las herramientas son un medio, en un fin. Al final, acabamos peleando con el usuario porque no ha puesto la incidencia en el CAO y convertimos eso en un conflicto. Bueno, pues a lo mejor lo que voy a hacer es abrirle otro canal para aquellas personas que no entran por el CAO y ponen la incidencia a través de la web. Bueno, pues si nos ha llamado por teléfono y hemos recogido la incidencia por teléfono, seamos nosotros los que la demos de alta en el sistema. Pero no nos peleemos y que la herramienta sea la finalidad del proceso, la herramienta va a ser un apoyo. Y hagámoslo de manera incremental. Miramos, porque para ver si lo estamos haciendo bien tendremos que medir. Y las recomendaciones generales, cuando hablamos de métricas, bueno, pues es que sean sencillas, que sean específicas, que se pueda, lógicamente, que lo que estemos midiendo se pueda medir, que sean alcanzables, que sean realistas, que representen algo que esté acotado en el tiempo. Y, por último, que me deben de quedar 30 segundos escasos, había puesto una última diapositiva de, bueno, en la URJC, en qué estamos metidos ahora cuando hablamos de procesos, por si luego, a la hora del café, en la comida y en la cena, pues compartimos inquietudes de lo que nos une en estas cosas. Cuando hablamos de las cuatro P, personas, procesos, productos y proveedores, en materia de personas, estamos ahora en proceso de transformación de la relación de postura de trabajo. Le quiero dar públicamente las gracias a Joaquín por el trabajo que está haciendo en este tema y que nos está sirviendo para hacer una relación de postura de trabajo un poco más flexible, que tenga categorías homologadas, que podamos establecer una carrera profesional. Y nos estamos basando mucho en el trabajo que ha hecho la Universidad de Málaga previamente. Cuando hablamos de procesos y productos, en gestión de diferencias y problemas, nos estamos apoyando en Jira Servirdes. Si hay alguien más, alguna universidad más que utiliza esta tecnología, pues me encantaría compartir con ella experiencias. En control remoto utilizamos la herramienta que se llama ISL. Actualmente estamos elaborando un nuevo concurso para la gestión del CAU. Si alguien más está en este tema también, pues, por favor, hablemos para hacer un concurso mejor entre todos. En la parte de desarrollo nos estamos apoyando mucho en Office 365, concretamente en Teams y en Planner para la organización de los equipos de desarrollo. Nos apoyamos en Git para la gestión de configuración. Utilizamos Jenkins también y, a raíz del curso de experticos, hemos incorporado la herramienta Q1 para temas de calidad y seguridad en el desarrollo. Eso nos está funcionando muy bien. También hemos incorporado recientemente OWASP para sacar defectos de seguridad al código. En gestión de configuración estamos preparando un concurso para dotarnos de una herramienta que nos permita gestionar la CMDB y consolidar un montón de información que tenemos desperdigada en desarrollos propios, en Spectrum para la parte de red, en System Center para la parte de gestión de activos y el parque de PC. En disponibilidad y capacidad hemos trabajado recientemente en consolidar toda la monitorización en unos panales utilizando grafana. Hemos presentado en las jornadas de Rediris alguna cosa al respecto y ha quedado una cosa muy chula. Y, bueno, cuando hablamos de la cuarta P, proveedores, pues lo que hacemos es introducir clausulados de nivel de servicio dentro de los contratos y esto te va retroalimentando porque, de la experiencia de lo que no pusiste en el contrato anterior, te sirve para mejorar el SLA del siguiente y es un ciclo de mejora continua que nunca acabas de terminar. Por mi parte, eso es todo. Paso la palabra a Diego, que nos seguirá ilustrando. Hola a todos. Para quien no me conozca, mi nombre es Diego Pérez, yo soy el director del Servicio de Informática de aquí de la Universidad de Almería. y lo que quería era contaros una experiencia práctica, yo entiendo que un caso de éxito de una implantación de ETIL en una universidad. Todos llevamos 20 años oyendo hablar de COVID, de ETIL, de PRINCE y de otras mil metodologías, estándares y conjuntos de buenas prácticas, pero la mayoría nunca lo hemos visto en la realidad. Parece que es un poco como ese ser mitológico, el billete de 500 euros, cosas que parece que existen pero que no las hemos visto. Bueno, pues yo quiero explicaros, quiero haceros ver que sí que existen y se pueden poner en marcha y funcionan. Básicamente, el objetivo de mi presentación es que quede claro eso, que ETIL es una realidad, que se puede implantar en su totalidad, aunque no hay por qué implantarlo todo a la vez, ¿no? Se puede implantar, como planteaba Juan Manuel, empezar por unos procesos, luego otros, pero se puede implantar en su totalidad y se puede implantar en nuestro entorno, en una universidad, no en otro tipo de empresa. Concretamente, ¿de qué quiero hablaros? Bueno, nosotros lo que hicimos fue una implantación de ETIL V2. ¿Por qué el 2 y no el 3? Pues porque cuando empezamos, que fue allí por 2010, era el que había. Cuando ya nos pusimos en marcha, era 2011, estaba saliendo o había borradores de la versión 3 de ETIL, pero bueno, nos convencía más, pensábamos que se parecía más a nuestra forma de funcionar la 2 que la 3 y fue la que cogimos. Lo primero que hicimos fue una fotografía de nuestra situación, es decir, cómo estamos, dónde estamos, que sería esa línea verde que se ve por ahí, por el centro, ¿no? ETIL, la línea amarilla que veis por ahí, lo que te marca es hasta dónde tienes que llegar para que se considere que tu proceso es acorde a ETIL. Como veis, inicialmente, en esas líneas verdes, estábamos muy lejos de ETIL. La línea roja es dónde estamos a día de hoy, ¿no? Cómo están nuestros procesos, según lo que dice ETIL. La mayoría de ellos están por encima de esos mínimos. Hay algunos que están un poquito más justos. Bueno, ¿cuál es el esfuerzo que tiene para una organización implantar ETIL? Yo he puesto ahí esfuerzo económico bajo. En realidad, tendría que haber puesto esfuerzo económico el que quieras. Es decir, el dinero se te puede ir en dos cosas. Se te puede ir en herramientas, en una herramienta de soporte, herramientas de gestión de tickets, de soporte de los procesos, o en una consultora. En nuestro caso, utilizamos software libre, ahora os contaré cuál, y sí que contamos con la ayuda de una consultora, que la verdad es que nos vino muy bien. En cualquier caso, he puesto bajo porque nuestra inversión fue muy baja, pero bueno. Lo que sí que tiene un esfuerzo humano es muy alto. O sea, aquí hay que dedicarle muchas horas. Tiene que haber un grupo grande de personas, importante, que durante mucho tiempo van a estar trabajando en poner en marcha estos procesos. Como pongo ahí, ETIL no puedes comprarlo. El dinero, como en todo es la vida, te va a ayudar, te va a venir muy bien para que alguien te eche una mano, pero olvídate de comprar ETIL. Nadie va a venir y te va a implantar ETIL. Lo tienes que implantar tú. ¿Cuáles son los principales factores que influyen a la hora de...? O sea, ¿qué va a determinar que te resulte más fácil o más difícil esa implantación? Seguramente hay muchos factores. Yo he señalado tres. Uno, el tamaño del catálogo de servicios. Cuantos más servicios distintos preste, más difícil será implantar ETIL. Otro, el tamaño de la organización. Y ahí discrepo un poco con lo que comentaba Juan Manuel. En mi opinión, cuanto más grande sea una organización, más fácil es implantar ETIL. Si esto lo lleváramos al extremo, un poco al absurdo, en la organización más grande del mundo puede implantar ETIL. En una organización formada por una persona no puede implantar ETIL. Es decir, el tamaño importa, pero en sentido contrario. Y luego, otro aspecto muy importante, como he comentado, al final hay que trabajar mucho. Tiene que haber muchas personas que tienen que tirar del carro, que van a cambiar su forma de trabajo. Y es necesario que haya un terreno fértil sobre el que plantar ETIL. Si no hay una buena predisposición al cambio en tu servicio, si por el motivo que sea no hay un buen clima laboral, yo francamente me olvidaría. Intentaría primero crear ese buen clima laboral y luego implantar ETIL. Bueno, al final lo que estamos diciendo es que implantar ETIL nos va a costar dinero, nos va a costar sobre todo mucho esfuerzo. Verdaderamente merece la pena. Bien, nosotros desde el primer momento pusimos en marcha toda una batería de indicadores. Yo podría poner aquí 100 indicadores y cuando digo 100 no estoy exagerando, o sea, demasiados los que tenemos. Pero esto, igual que los 10 mandamientos se resumen en dos, pues yo creo que todos los indicadores al final los podemos resumir en uno, que es la satisfacción del usuario. En la Universidad de Almería hay un servicio de gestión de la calidad que realiza encuestas totalmente independientes del servicio de informática. Encuestas de satisfacción a los alumnos, al PAS, al PDI, satisfacción con los diferentes servicios administrativos, entre ellos estamos nosotros. Cuando empezamos con toda esta historia, la puntuación que nos daban era 6,5. La última puntuación que nos han dado, esto es de hace dos semanas, es 9,34. Es decir, la satisfacción del usuario ha crecido de una manera clarísima desde que hemos implantado ETIL. ¿Y ETIL es el único responsable de esto? Seguro que no, sería simplista pensar que hay un único factor que él que ha hecho comenta esa satisfacción. Seguro que hay muchas más, pero también seguro que es el más importante, incluso porque otros factores, lo que han sido factores negativos. Aquí no hemos comido con perdón toda la crisis económica mientras poníamos esto en marcha. Hemos tenido reducción de presupuestos. No vemos una oposición, como comentabais antes, desde el año, no sé, hace 12, 14 años, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso, a pesar de que la carga de trabajo ha ido aumentando, la satisfacción ha aumentado. ¿Por qué? Porque no hemos organizado de otra forma. Por tanto, sí que merece la pena. ¿Cuáles son las herramientas que hemos utilizado? Bueno, fundamentalmente software libre, como he dicho. Al fresco, que todos lo conocéis, como para todo el soporte de la gestión documental. Redmine, que para quien no lo conozca viene a ser una especie de Microsoft Project, vía web, no demasiado bueno en mi opinión. Y OTRS, que sí que es la clave de toda esta historia, ¿no? OTRS es la herramienta de gestión de ticket sobre la que tenemos implantados todos nuestros procesos. Todos nuestros procesos están ahí. Es una herramienta de software libre, tiene detrás una empresa. Nosotros no la hemos necesitado, pero bueno, quien quiera servicios adicionales siempre puede contratarlo. Como en esta charla se está hablando de gestión IT y de gobierno IT, bueno, quería comentar esta experiencia porque es algo que estamos haciendo precisamente ahora, en esta semana. Nosotros tenemos sobre OTRS, en OTRS tenemos siete años de vida, siete años de gestión IT. La información que hay no tiene precio. Lo que hemos hecho ahora es montar un Data Warehouse sobre esa información. Con Power BI, de Microsoft, hemos montado una serie de informes, un cuadro de mando para poder explotar toda esa información. ¿Con qué objetivo? Transparencia. Nuestros usuarios van a poder ver a través de la web todo, nuestros tiempos de resolución, tiempos de actuación, cumplimientos de SLA, todo. Poder dar información hacia nuestros vicerrectores, equipo de gobierno. Y también para que sirva como, esto es muy importante, como una herramienta para los responsables de proceso. Aunque no está en la presentación, pero sí quería aprovechar, incluso porque varios de ellos están aquí. La figura del responsable de proceso es fundamental. Esto se cae si no hay una persona que coja el proceso, lo asuma como suyo y tire del carro con él. Es importantísima. Y esto espero que sea una herramienta que le pueda ayudar. ¿Cuáles son nuestros próximos retos? Pues el primero sería conseguir, ahora mismo en la universidad se está en un proceso de negociación de la RPT, intentar conseguir una RPT más adaptada a ITIL. Digamos que hasta ahora todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a pesar de la RPT. Bueno, lo que queremos es que al menos, yo no pretendo que la RPT nos solucione nada, al menos que no nos estorbe demasiado. Una RPT más acorde a ITIL. Estamos trabajando en un proyecto muy bonito, mejorando ese proceso de continuidad de negocio, que era el que teníamos menos acorde a ITIL. Tenemos que empezar a explotar el Data Warehouse, que ya lo tenemos funcionando, pero prácticamente no lo hemos usado. Y en algún momento de nuestra vida, francamente no es algo que me agobie ni que me corra prisa, pues habrá que pensar si hay que emigrar a ITIL V3 o la que haya en su momento. Y termino insistiendo en la primera idea. Mi único objetivo era transmitiros eso. Es decir, que ITIL se puede implantar. Es cuestión de hacerlo con calma. Ahora, sí quisiera comentar una cosa, un tema que habéis comentado, Javier, Juan Manuel. Si queréis fracasar estrepitosamente implantando ITIL, lo único que tenéis que hacer es coger los libros de ITIL e implantarlos tal cual. Y tenéis el fracaso garantizado. Los procesos hay que adaptarlos, si no, no funcionan. Ahora también quisiera decir otra cosa, no te pases adaptándolos. Porque si lo vas a adaptar, al final lo que vas a hacer es lo que ya estás haciendo, para eso no te molesten hacer nada. Entonces, sí, hay que adaptarlos, pero bueno, con un poquito de moderación. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, fantástico, Diego. Ha estado muy bien. Cuando nos planteamos dar esta charla y tienes a Javier antes, te puedes permitir el lujo de poner transparencias como esta, ¿no? Es decir, él dice que pongamos COVID y yo digo realmente tal. En unas jornadas que hubieron en ITSMF en Sevilla, ya intercambiamos en los cafés algunos conceptos de esto y decía, no reinventar la rueda, ya esto está estudiado, está analizado, usar este marco. Y la duda que se planteó fue, ¿se ajusta realmente a nuestras necesidades lo que propone el modelo? Y nada, pues manos a la obra. Entonces, cogimos el modelo y lo analizamos todo con la profundidad que pudimos y empezamos a modelarlo. Es decir, el propio modelo, introducirlo en una herramienta a cargar cómo estaba concebido para poder lanzar contra él una serie de consultas y empezar a obtener datos y ver cuánto valor aporta el modelo a lo que realmente necesitamos. Vimos que tenía cinco áreas. Aparecen por ahí 37 procesos y seguimos metiendo en la herramienta de modelado lo que nos va proponiendo el modelo de COVID. Vemos que relaciona procesos con una especie de subprocesos y sigue desglosando. Al final ya aparecen 210 subprocesos, la cosa no es pequeñita, parece que tiene un ámbito de ampliación bastante grande. Y seguimos profundizando en la herramienta. Usa técnicas de metamodelado, es decir, técnicas de arquitectura empresarial, donde fija siempre los mismos parámetros para definir todos los procesos. Cumple, tiene una serie de campos curiosos, más o menos es lo que necesitamos. Incluso metamodela hasta los subprocesos, llegando a atreverse a decir quién tiene que hacer las cosas, quién las firma, quién las hace, a quién se le tiene que informar. Digo, pues esto parece que tiene buena pinta. Metamos también todo eso en la herramienta, cojamos los 210 subprocesos y carguémoslos también dentro de la herramienta de modelado. Al final estamos usando técnicas de arquitectura empresarial para intentar ver cómo el modelo se adapta a nosotros. Cuando seguimos cargando y llegamos ya a ese nivel de desglose, cogemos una actividad. Y en el eslabón, actividad es donde primero encontramos ya una granularidad suficientemente alta para atacar, como decía Diego, poco a poco lo que necesitamos realizar. Como lo hemos cargado todo en la herramienta, podemos decir, pero cuántas actividades me estás hablando. Y el modelo propone unas 1111 actividades organizadas en procesos, subprocesos y todas estructuradas. Vale, parece que la cosa va funcionando y hay actividades para hacernos una idea de la granularidad. Eso es adjudicar un concurso. Es decir, una de esas 1111 es analizar las ofertas de los proveedores, emitir los informes y firmar el contrato con el proveedor. ¿Vale? Para hacernos una idea de qué nivel de granularidad estamos tomando. Y vemos que también interconecta y dice qué información hay que pasarse de unos bloques a otros. Bien, metámosla también en el modelo. Vamos a ir analizando. Y como decía antes, Javier, cuando crea matrices RACI, las matrices que manejamos siempre de procesos, y de forma inherente lo que está diciendo es qué roles debería haber en la gestión TI, qué roles debería haber en el gobierno de las TI. Entonces, como tenemos cargados los 210 subprocesos, podemos analizar y vemos que al final surgen 26 roles. Hay 26 roles cuando cargas todo y los obtienes. Hay una serie de roles de TI, son los que están en la parte izquierda, y una serie de roles más de negocio. Y aquí empezamos ya a hacer el mapeo. Y vemos que hay roles que se aproximan bastante al entorno universitario. ¿Vale? Estamos hablando de la parte... La parte de TI la dejo porque esa la conocemos más, pero la parte de negocio que es la importante. Consejo de Administración parece que puede ser el consejo de dirección de las universidades. El CEO pues tiene bastante relación por lo que le asigna el modelo con la gerencia. Los ejecutivos de negocio podrían asociarse a los vicerectores, lo que conocemos como vicerectores. Y los propietarios de negocio a los distintos jefes de servicio de las distintas áreas de la universidad que se encargan de los procesos universitarios. Bien, pues nada. Lo primero que le pregunté, ¿y qué tengo que hacer yo? Es decir, ya me he pegado el curro, lo hemos cargado, pues, ¿qué me toca realizar? Y uf, sale todo eso. Y esto. Entonces, lo bueno que tiene el modelo es que nos permite, de una forma extraer, de forma coherente, todo lo que debería hacer, lo que debería informar, lo que yo debería realizar, de lo que debería estar enterado, ¿vale? Es decir, y ya está todo estructurado y organizado. Bien, por otro lado, no hemos trabajado aquí. Dentro del grupo estamos trabajando el modelo, el marco de competencias orientadas a las universidades, ¿no? Pues, ahora aparece ya una primera utilidad del trabajo, ¿no? Hay que engarzar las distintas competencias o roles TI que provee el marco de referencia con las que tenemos dentro de lo que estábamos analizando. Algunas líneas están claras, pongo ahí la interrogación, otras hay que estudiarlas y analizarlas más despacito, pero empezamos ya a ver la coherencia entre unas y otras. ¿Y qué vemos en la estrategia? Uno de los problemas detectados, por ejemplo, en una auditoría en FQM que tuvimos, era que muy bien el alineamiento estratégico con negocio, pero ¿y qué pasa con la estrategia de TI? ¿Cómo engarza la propia estrategia para que las TI sigan mejorando y den un mejor servicio al negocio? ¿Vale? Pues también está recogido en el modelo, es decir, también lo contempla. Y dijimos, pues ya que hemos cargado todo, vamos a hacer un plan estratégico de TI. A ver, ¿será capaz el modelo de darnos un plan estratégico de TI? ¿Vale? ¿Cuántas metas de TI se contemplan en COVID? Pues lanzamos la consultilla y aparecen unas 17 metas globales. Cogemos una sola de ellas. Ya se ha mencionado aquí antes en las exposiciones, Juanma, el tema de la agilidad. ¿Vale? Es decir, el negocio necesita que seamos más ágiles proveyendo los servicios. Pues automáticamente la consulta nos muestra dónde tenemos que centrar el foco, qué tenemos que medir e informar al negocio de cómo va nuestra mejora de la agilidad. Son solo esos tres valores, ya vienen especificados. Perfecto. ¿Con qué enganche tengo que realizar la cadena para que esos valores se vayan modificando? Modificando desde actividades, metas concretas, incluso las métricas internas que me tengo que quedar para luego poderlas exportar hacia las métricas generales. Y al final obtengo, sin teclear una línea, un plan estratégico con tres indicadores globales, con 46 objetivos individuales y 165 actividades por realizar. Esa es la ventaja de usar arquitectura, ¿vale? Cuando usamos arquitectura y modelado, empezamos a obtener esta serie de beneficios. El otro enganche fundamental y para mí el más importante es el catálogo de servicios. Antes, Diego lo decía muy claro, es el que va a medir la amplitud, ¿vale? Es decir, el que va a definir, no es lo mismo decir un ámbito pequeño, dos, tres servicios y llevo el tema de gestión hacia el máximo, como cubrir todo el espectro y es el que va a regular cuánto de gestión y gobierno TI está realmente realizando, ¿vale? Es decir, el que mide la amplitud va a ser el catálogo de servicios e incluso el propio modelo contempla procesos específicos para mantener vivo ese catálogo y que esté actualizado y coherente con toda la organización. Ante la preocupación un poco que había por ahí antes de si hay otros marcos de referencia y tal, el propio modelo refleja, COVID, en ese metamodelo refleja con qué marco se asocia para cada una de sus actividades, ¿vale? Él lo recoge, pues lo cargamos también en la herramienta y dijimos, oye, dime, ¿qué procesos ITIL tiene relacionado? Y aparecen 24 procesos ITIL. Le dijimos, y de la ISO 20000, pues aparecen 16 procesos de la ISO 20000 relacionados. Al margen de lo que vemos a la derecha, que son todo el resto de marcos a los que hace referencia y con los que se relaciona. ¿Cuál es el objetivo ahora? Pues el modelo actualmente es un fichero XML con 10.000 nodos y la idea es formar un grupo de trabajo para lo que estábamos comentando antes de adaptar y ver qué partes de ese modelo son las interesantes para el mundo universitario. ¿Qué partes son las que realmente no aportan valor? Y desde la filosofía de adaptar, lo que realmente no sea útil, es decir, no hay por qué, como decía Diego, irse a todo. No, vamos a ver qué es útil. Gestión de proveedores, como decía Andrés esta mañana, el tema de los SLA, el tema de los contratos con los proveedores, pues vamos a ver qué propone el modelo, si es adaptable o no, si hay que tocar alguna cosita para que sea realmente una realidad. Y un poco el llamamiento, recogiendo el guante de Javier, es a formar ese grupito de trabajo para ir analizando lo que hacemos en nuestro día a día, no lo que dice el modelo, sino lo que hacemos en nuestro día a día, y ir identificando esas partes del modelo que nos aportan el valor de lo que tenemos que medir, cómo lo tenemos que hacer y hasta dónde llegar. Pero claro, no puede entrar todo el mundo. Hay que cumplir una serie de requisitos. El primero es ingeniero en apagafuegos, ¿vale? Necesitamos, son los que aportan más valor al trabajo. Licenciados en consultorios psicológicos, graduados en conflictos estratégicos, expertos en viajar en el tiempo, haciendo cosas para ayer con recursos de mañana, y experiencia y mucha en hacer magia, ¿vale? Creo que más de uno se identifica seguro con uno de estos perfiles. Si cumplen cualquiera de ellos, pues ya pueden formar parte del grupo de trabajo. Y hay que poner, últimamente saben con todo el tema de las alergias y tal, hay que poner también que hay ciertas alergias que pueden producirse. Podemos estar expuestos al café, estaremos en contacto con elementos procedentes de la cebada o el trigo, y habrá una alta posibilidad de sufrir el síndrome del moreno flexo, ¿vale? Pues, en principio, esa era la idea, dar una visión de crear ese grupo de trabajo para ver lo que proponen los estándares, lo que proponen, lo que hacemos en nuestro día a día, y engarzarlos, e ir construyendo poco a poco lo que sería el modelo de gobierno y gestión TI de las universidades, sobre el que ya tengamos una base que nos ayude realmente en el día a día para realizar el trabajo. Y eso es todo. Ahora se abre un muy, muy, muy rápido turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta desde la sala, alguien que quiera consultar algo. Yo voy a hacerle una pequeña pregunta a los dos ponentes que he tenido de acompañamiento. Hoy en día casi todos estamos montando tramitadores electrónicos asociados a todos los procedimientos administrativos que estamos poniendo en marcha. ¿Ven que la implantación de algunos de los procesos de gestión y gobierno TI tendría sentido dentro de ese pool de administración electrónica? Es decir, ¿podríamos reutilizar esas herramientas para proveer esos servicios? Pues la verdad es que, yo como comentaba al principio, la herramienta es importante, pero no es determinante. ¿Podemos? Sí, la verdad es que podemos. Pero también es cierto que las herramientas que hay específicamente hechas para ello te lo van a dejar mucho más fácil. Entonces, seguramente OTRS en Almería le esté dando mejor soporte a Diego y Gira, en mi caso, me está dando mejor soporte que si hago los procesos con el tramitador. Pero, desde luego, es una salida fácil. A ver, posible sí se podría, pero sería, no sé, al final es como si tienes un software de gestión de contabilidad y quieres gestionar la contabilidad con una plataforma de administración electrónica. Podrías, pero yo no le veo sentido, ¿no? Efectivamente, hay software de gestión IT específico para eso. Entonces, y además hay desde software libre hasta software de pago, ¿no? El abanico es tan amplio. Hay tanto donde elegir que no creo que tenga sentido plantearse utilizar una plataforma de administración electrónica para modelar los procesos de IDIL, en mi opinión. Bueno, pues, gracias y pasamos ahora a la siguiente mesa de seguridad. Gracias.